El caso de cuatro turistas que fueron secuestrados de manera virtual en un hotel de la ciudad de Oaxaca en marzo pasado, prendió las alertas en redes sociales, luego de que una usuaria publicó en Twitter detalles de la historia que no se conocían hasta hoy. Se trata de Diana, Adriana, Luis y Sergio, quienes se hospedaron en el Hotel Celina del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca, cuando en su último día de estancia recibieron una llamada de alguien que dijo pertenecer a un grupo del crimen organizado. Diana creyó que era una de esas llamadas de extorsión comunes, pero todo cambió cuando el hombre en la llamada comenzó a decirle los nombres completos, números telefónicos, hasta qué ropa traían puesta cada una de las cuatro personas que iban juntos en ese viaje, señala la usuaria de Twitter, Mergarza. La persona al teléfono también les dijo que más bien le mencionó el número de habitación en donde estaban, el itinerario de vuelos y enumeró las actividades que habían realizado en Oaxaca. Posteriormente, otro de ellos recibió una videollamada en donde pudieron ver a personas encapuchadas del otro lado de la línea. Según les mencionaron en la llamada, el hotel estaba rodeado de sicarios y francotiradores y si no hacían lo que se les pedía, entrarían a la habitación para secuestrarlos físicamente. Tras ello obligaron a cada una de las personas en el cuarto de hotel a llamar a sus padres, a quienes exigieron una suma de 500 mil pesos en efectivo por cada uno de los secuestrados virtuales. Además, les pidieron a las mujeres tomarse fotografías en ropa íntima. Fueron sus familiares quienes decidieron denunciar el caso ante las autoridades de la Ciudad de México, quienes a su vez se comunicaron y solicitaron el apoyo de la Fiscalía General de Oaxaca. Finalmente, según la historia, las autoridades les brindaron el apoyo para llegar hasta el aeropuerto y salir del estado. Aunque la publicación lleva un enlace con un boletín oficial de la Fiscalía de Oaxaca sobre este secuestro virtual de cuatro personas en un hotel, el documento oficial lleva por fecha el 23 de febrero. No obstante, estos hechos sucedieron de acuerdo con las publicaciones en Twitter el pasado 20 de marzo. Gracias. 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 Gracias.